Yo sé que usted lo sabe, cante conmigo El pecado yo vivía En tinieblas y el error Más la mano de Jesucristo Me tocó y salvó los ojos Desde que encontraré a mi Maestro Desde que la formicé Yo nunca dejaré de alabarle Hasta que Él regrese por mí Se lo sabe Me ha tocado, sí, me ha tocado Ahora sé que el Salvador Salta que más salva Y viene por mí Me ha tocado, Cristo es el Señor Desde que encontraré a mi Maestro Desde que el amor Yo nunca dejaré de alabarle Hasta que Él regrese por mí Me ha tocado, sí, me ha tocado Ahora sé que el Salvador Salta, salva Y viene por mí Sí, me ha tocado, dice el Señor Diga Me ha tocado, sí, me ha tocado Cristo es el Señor El aplauso es el Señor Vamos a cantarle a Jesús esta hermosa alabanza Y el que siempre está Y el que siempre está de nuestro lado Ayudándonos cada día Recibe nuestra alabanza Jesús, es para ti Maestro 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 Tócame el día Con el fuego divino Con el fuego divino Con el fuego divino Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Tócame el día Lo cantamos una vez más Maestro 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 Tócame el día Tócame el día Maestro Tócame el día Con el fuego divino Con el fuego divino Con el fuego divino De tu Espíritu Santo Tú Tócame el día Vino el Señor Vino el Señor Vino el Señor Y a mi lado Vino el Señor Vino el Señor Y a mi lado el Señor Vino el Señor Vino el Señor Vino el Señor Y llorar Y llorarán Y por eso hoy Te alabamos Señor Y por eso hoy Cantamos alabanzas a tu nombre Porque tú Porque tú te agradas De un corazón Que te adora Que te exalta Pero con toda sinceridad Aunque a mi vengan Miles de penas Aunque a mi vengan Muchas tempestades Aunque un ejército Cuando a mi alrededor Levante guerra Y aunque la tierra No dé su fruto Y aunque el cielo Ya no dé la lluvia Yo vine confiado Porque Dios Siempre estará Conmigo Dígalo No Su gracia No Me dejará No De su amor Quien Me apartará Si paso por las aguas El Señor Me ayudará Si paso por el fuego El fuego no me quemará Y ningún mal Me dañará Y por eso No debemos temer mal alguno Porque mayor Mayor es el que está con nosotros Que el que está en el mundo Y él nos ayuda a seguir Él nos ayuda a continuar Con mucha más fuerza Con mucho más valor No 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 Está tu presencia Que cantamos Señor Esta tarde Aquí está tu pueblo Que te alaba Aquí estamos Señor Que te exaltamos Con el corazón No No Su gracia no Me dejará No 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 De su amor ¿Quién Me Aparecerá No No Y nunca nadie Nunca nadie Podrá separarnos del amor del Señor Nunca permitamos Que alguien nos aleje De la gracia de Jesús Tocamos plena confianza En Jesús No Su gracia no Me dejará No De su amor De su amor ¿Quién Me Me Apartará Dale fuertes Aplausos Al Rey Amamos la presencia del Señor Amén Voy a invitarme Que se quede después Un momento más Cantamos Una última alabanza Por todo el corazón Le decimos al Señor Que le amamos Y te cantamos Y te alabamos A Jesús Recibelo papá Le amo Le amo Le amo Yo le amo Es la rosa De sarocón Para mí Le amo Le amo Le amo Le amo Yo le amo Yo le amo Y algún día Su rostro Ve Te amo may Te amo Que te amo hoy, más que nunca, Señor Y hoy cántale con todo tu corazón al Señor Y dile te amo papá, dile te necesito cada día más y más Te amamos yo Hoy más que nunca, Señor, yo te amo Hoy más que nunca, Señor, te necesito Hoy más que nunca, Señor, quiero decirte Que te amo hoy, más que nunca, Señor Dígalo Yo le amo, le amo, yo le amo Es la rosa de Zaron para mí Le amo, le amo, yo le amo Y algún día su rostro veré Y algún día su rostro veré Y no tenemos como expresarte Todo el amor que sentimos por ti, Jesús Más que con nuestra alabanza Más que con nuestra adoración No, 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 no Dele aplausos a Jesús Hoy decimos al Señor que le amamos Con todo el corazón